La canción es de Soda Stereo, es música ligera y nosotros somos Espacio en Blanco. Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla, algún tiempo atrás pensé en escribirle y nunca sortié las trampas del amor. De aquel amor de música ligera, nada nos libra, nada más queda. No le enviaré cenizas en rosas, ni pienso evitar el roce secreto. De aquel amor de música ligera, nada nos libra, nada más queda. Nada más queda, nada más queda. De aquel amor de música ligera, nada nos libra. Nada más queda, nada más queda. Nada más queda. Gracias. Somos Espacio en Blanco.